Como ha dicho el magistrado Escobar, todo en la vida es susceptible de mejoramiento. Usted lo ha repetido como diez veces y estamos completamente de acuerdo. Por lo tanto propongo, primero, que nuestros estados están actuando cada vez de una manera más autónoma. Esto quiere decir que los estados, nuestros estados no van a actuar por imposiciones de nadie. Los estados van a actuar por convicción, como lo dijo el presidente Santos, con una convicción humanista y democrática. De lo contrario el estado mismo desconocería su orden institucional, su estado de derecho. Sería algo así como que el estado mismo se diera a sepultirlo a sí mismo. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que la comisión debe interactuar más de cerca en interacción con las autoridades nacionales legítimamente constituidas, generando confianza, generando confianza en el sistema, aumentando los esfuerzos de la comisión para aumentar su legitimidad. Entre otras cosas como, llamando a los estados que acaban de denunciar los tratados, incorporándolos de nuevo. No podemos dejar que Venezuela se retire. Hay que traerlo de nuevo. Y hay que traerlo generándole la confianza y aumentando los esfuerzos por que haya más legitimidad. Y eso es una responsabilidad de la comisión. Igualmente, rápidamente, como alternativas, me parece que hay que crear con la academia, con los colegios de abogados, auxiliares de la justicia, expertos profesionales certificados, jueces de tiempo completo, no magistrados y relatores al mismo tiempo, doctor Escobar. Jueces de tiempo completo. Fortalecer los códigos de ética para jueces y abogados. La experiencia de Mapiripán fue una experiencia vergonzosa. No se trataba de 130 personas, sino de 5 personas. Y terminamos los ciudadanos colombianos pagando una cantidad de indemnizaciones y terminaron unos abogados tratando de reconocer, devolviendo sus honorarios. Las costas procesales y los términos procesales hay que cumplirlos. Se pueden establecer mecanismos previos entre las partes para que las sentencias de la Corte presten mérito ejecutivo y no haya tanta dificultad después de que la Corte se pronuncie en que haya ejecutividad en las sentencias. Traslado de cargos procesales del juez a los abogados, el llamado sistema discovery. Implementación real de la oralidad en los procesos. Centros de arbitraje y de conciliación. Utilización de la voz de la OEA para la capacitación. Mejor dicho, que la comunicación no sea una fase previa y obligatoria como un amigable componedor antes de pasar a la justicia jurisdiccional. Segundo, fortalecer fuertemente las relatorías, en especial las relatorías de prensa. No hay poder más grande que la opinión pública. La relatora de prensa en la OEA es excelente. Ha dicho cosas que nadie ha dicho. A esa forma hay que fortalecerla. Hacer campañas con particulares para fortalecer el fondo fiduciario Oliver Jackman. El fondo de asistencia legal para víctimas. Utilizar más los abogados de la cooperación jurídica de la OEA. En la OEA hay muy buenos abogados. Perdóneme, utilizar la capacitación de la voz de la OEA como dije ahora. Y no me queda sino resaltar impresionante, me ha llamado mucho la atención, que el embajador de Chile, el embajador de Colombia y el embajador de México estén aquí. Y yo creo que hay que felicitarlos por esa disposición de venir a oírnos. Muchas gracias. Perdón el tiempo. Sí, gracias. Respetuosamente les invitamos a que se sirvan a ajustar al tiempo concedido en respeto a las y los demás participantes. También saludamos la presencia del embajador del Uruguay, así como diversas representaciones de otros estados. Por favor, tiene el uso de la palabra, Alexandre de Oliveira Andrade Moraes. Gracias, señor presidente. Buen día a todos y a todas. Faremos nuestra intervención en inglés para que sea mejor entendida por todos aquí presentes. Artículo 19 would like to express its gratitude for being granted the opportunity to share its views on a reform process which bears multiple implications for the people of the Americas and for civil society in particular, a key stakeholder and important partner of the inter-American human rights system. Artículo 19 is an international human rights organization that promotes freedom of expression and information around the world through its some 100 partners and regional offices. In South America, Artículo 19 has a regional office in Brazil and a number of partners around the subcontinent. With the intention of contributing to the enhancement that is sought, Artículo 19 wishes to highlight some of our key concerns with regard to this crucial reform process of the inter-American human rights system. I will do so by focusing on how the subject is being treated within the borders of Brazil, an important player in the continent's politics. In a nutshell, Brazilians know very little, indeed close to nothing, about the very existence of a reform process of such an important institution of the continent. Proposals have been made and while some of them could lead to the strengthening of the system, some might just as well lead to its weakening. Brazilian society has been greatly benefited from the works of these institutions and should not be left on the sidelines. Brazil seeks to stand on the forefront of the fight for transparency through its leadership on the open government partnership and with the adoption of a new and progressive right to information law. It is thus incomprehensible that this country has not sought the opinion or at least extensively informed its population about the present reform. We should note and appreciate the few invitations to hold closed-door talks regarding this issue with the Brazilian foreign ministry. At the same time, we should also emphasize that these scarce invitations do not and should never be considered as a substitute for the obligations of transparency, consultation and participation that the government owes to its people. To address this current deficiency and ensure that Brazilian people, civil society and the media become active participants in a reform that will impact their lives and the governance of their country, Article 19 is making the following recommendations. Firstly, the Brazilian government should hold an event in partnership with the Inter-American Commission to discuss the reform of the regional human rights system with key stakeholders such as civil society organizations, the media, academia and the general public and get a range of feedback. Secondly, the Brazilian government should establish communication channels in order to be in constant contact with the aforementioned stakeholders and take their opinions into account before considering making contributions to the system's reform. Transparency, accountability and freedom of expression are the minimum that must be expected from a country that seeks its rightful place at the international arena as a real and participative democracy that respects the human rights of us all. Thank you, Mr. President. Muchas gracias a usted por su participación. Tiene el uso de la palabra Carlos Rodríguez Mejía. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la celebración de esta audiencia y felicitamos a los estados porque en esta oportunidad el componente de género en la comisión ha sido seriamente destacado. La Universidad Santo Tomás de Colombia es el primer claustro universitario en Colombia y reitera su compromiso con los derechos humanos y con el fortalecimiento de los mecanismos de protección dirigidos a proteger el respeto y garantía que deben los estados a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción en nuestro continente. Nuestra universidad se ha empeñado en trabajar en pro del fortalecimiento del sistema, no sólo con la existencia de una maestría en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sino también con la creación del primer consultorio jurídico de derecho internacional de las universidades colombianas dirigidas a atender a personas y grupos vulnerables en condiciones de vulnerabilidad y con escasos recursos económicos cuyos casos puedan o deban ser presentados ante los sistemas internacionales de protección. Hemos compartido y trabajado conjuntamente con la coalición internacional de organizaciones por los derechos humanos en las Américas y compartimos el enfoque de fortalecer el sistema interamericano desde la perspectiva de las víctimas. Esto es, haciendo realidad el objetivo y fin de la convención y de los demás instrumentos que conforman el acervo normativo del sistema defendiendo la independencia y autonomía de la comisión que, como lo han expresado esta mañana muchos de los estados, es la base de la credibilidad del sistema. Como el tiempo reducido sólo trataremos uno de los temas puestos en consulta, la universalización del sistema, desde dos perspectivas, una la incorporación de todos los estados del hemisferio y la otra desde la ampliación del ámbito de los derechos que debe tutelar el sistema. Es muy importante que todos los estados adhieran a la convención y a los demás instrumentos. Echamos en falta que hoy en la mañana estados tan significativos por su población, extensión y papel dentro del sistema, como Canadá y los Estados Unidos de América, en sus intervenciones no se hubiesen referido a esta problemática y señalado qué pasos están dando para ratificar y hacerse parte plenamente del sistema interamericano. Es cierto que la Comisión Interamericana puede asumir casos de estos estados con fundamento en la declaración de derechos y deberes del hombre, pero lo deseable, lo que contribuye sin lugar a dudas al fortalecimiento del sistema y sería en consecuente con las manifestaciones hechas por los distinguidos representantes de los estados, es que se incorporen como estados en todas partes, no sólo de la convención, sino de todo el sistema. En cuanto a la denuncia de la convención por parte de la República Bolivariana de Venezuela, le instamos con mucho respeto por su soberanía a que honre el espíritu unitario y universal del libertador que compartimos, el padre de nuestras patrias, y no sea parte del sistema, que eso traerá efectos nocivos para su pueblo y para el resto de las personas que vivimos en el continente. El otro aspecto de la universalización es la ampliación de los derechos que son materia de protección por parte del sistema. El grupo de reflexión de los estados ha expresado la necesidad de promover los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros compartimos esa preocupación y hemos señalado que el artículo 26 de la convención remite expresamente a, y cito textualmente, los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, fin de la cita, y que las normas referidas a la interpretación de la convención prohíben excluir otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno y excluir o limitar el efecto de la declaración americana de derechos y deberes del hombre y otros instrumentos internacionales de la misma naturaleza. Eso está en los artículos 29, 30 y 31. En conclusión, señor presidente, la convención señala el camino y corresponde a la comisión y a la corte utilizar esas herramientas normativas para ampliar la cobertura de derechos en su trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Carlos. Tiene el uso de la palabra Humberto Parado, si puedes. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora relatora de Libertad de Expresión, señor secretario ejecutivo. Venezuela firmó la convención americana el 22 de julio de 1969, la ratificó el 23 de junio de 1977 e introdujo la denuncia formal el 10 de septiembre del 2012. El país ha estado vinculado a la comisión desde los orígenes de esta, siendo su primer presidente el ilustre Rómulo Gallegos, 1960-1963, que seguramente en este Salón de las Américas, si nos está oyendo, debe estar revolcándose en su tumba y teniendo la participación respetados venezolanos como Astru Guaraguiar, Marco Tulio Brunichelli, Carlos Ayala Corado, entre otros. Desde su creación en el año 2000, nuestra humilde organización, el Observatorio Venezolano de Prisiones, ha acudido en reiteradas ocasiones ante los dos organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corte y Comisión, para presentar casos y denuncias sobre personas privadas de libertad en el territorio venezolano. Durante estos años, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales sobre los siguientes recintos. Internado Judicial de la PICA, 9 de febrero del 2006, Centro Penitenciario Región Capital, Yare 1 y Yare 2, el 30 de marzo del 2006, el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental Uribana, el 2 de febrero del 2007, el Internado Judicial de Rodeo 1 y Rodeo 2, el 8 de febrero del 2008, el Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, el 24 de noviembre del 2010, el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Vistermosa, el 15 de mayo de 2011, y el Centro Penitenciario de la Región Andina en el Estado Mérida, el 6 de septiembre del 2012. Además, la Corte dictó medidas de asuntos sobre la desaparición, porque en Venezuela se desaparecen los presos, ¿no?, en las cárceles, del interno Guerrero Rares respecto a Venezuela y Natera Balboa, y para la protección de la vida e integridad personal de quien les habla y de la coordinadora jurídica de nuestra organización, Marianela Sánchez. A pesar de lo estipulado en las resoluciones de las medidas provisionales mencionadas anteriormente, la mayoría de los elementos que fueron tomados en cuenta para su dictamen aún persisten, y hasta se han agudizado, pero además el Estado venezolano continúa sin dar cumplimiento a las medidas más allá de la presentación de informes ante la Corte. Por esta razón, sugerimos, en aras del fortalecimiento del sistema interamericano, se analice el alcance de las medidas provisionales y su aplicación efectiva en la protección de los beneficiarios. No es suficiente pedir al Estado comuníquese sus acciones mediante informe, sino que sería pertinente exigir mecanismos más confiables y de verificación, como pueden ser las visitas en loco. En resumen, es necesaria una nueva forma de supervisión y ejecución de las decisiones tomadas por los organismos del sistema interamericano. En relación a la labor del observatorio venezolano de prisiones ante el sistema interamericano, es de hacer notar que la presentación constante de denuncias y casos ha traído como consecuencia la descalificación y hostigamiento por parte de funcionarios del Estado. Por tal razón, es necesario fortalecer el sistema de protección de los defensores de derechos humanos. Sin los defensores de derechos humanos no hay Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, por otro lado, los organismos del sistema deben aumentar sus esfuerzos en pro de la situación de derechos humanos sea una prioridad en las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos. No se puede poner a dar los informes a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos a los tres días, a los dos días. Creo que la prioridad debe ser precisamente por lo que deben manejarse con los Estados de darle prioridad a la Comisión como tal. Por último, en el caso venezolano, los organismos, corte Comisión deben alertar en forma precisa sobre los efectos y las implicaciones de que se haga efectiva la denuncia de la Convención Americana. Y finalizo con un pequeño párrafo del poema de Mario Benedetti, Cielo del 69. Cielo, cielito que sí, cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Mejor se ponen sombrero que el aire viene de gloria. Si no los despeina el tiempo, los va a despeinar la historia. Muchas gracias. Gracias, Humberto. No veo a Renzo Pomi. Tiene la palabra Claudia Zamayor. Muchísimas gracias, señor presidente, comisionados, señores comisionados, secretario ejecutivo, staff de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de los estados aquí presentes y demás defensoras y defensores de derechos humanos. No puedo empezar esta posición sin indicar que el sábado 20, Domingo Puak, un maya quiche guatemalteco desaparecido por 23 días, apareció muerto. Ni tampoco sin mencionar que Fernando Vidal, un periodista mestizo de Bolivia, fue quemado junto con sus instalaciones mientras emitía un programa radial. ¿Por qué hago esto? Y sé que hay muchas más defensores y defensoras de derechos humanos que han padecido en estos últimos días. Es para recalcar la universalidad que tiene nuestro sistema y que no responde a ideologías, sino responde a la necesidad de proteger víctimas y que son las víctimas el centro de lo que hacemos aquí, tanto por parte de los miembros de la Comisión, por parte de los estados y por parte de la sociedad civil. Vengo representando 10 organizaciones de Guatemala, quienes trataron de hacer el esfuerzo de estar aquí presentes para señalar la importancia que tiene que no se retroceda en el Estado. Y también vengo representando la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que ratifica que la Comisión ha dado importantes pasos en reconocer la diferencia de género que existe cuando somos agredidas y las necesidades específicas de protección. Queremos expresar nuestra preocupación en la forma en que se invisibilizan a las víctimas y pedimos que en los resultados de este proceso las víctimas sigan siendo centros. Recordamos que las víctimas son ciudadanos y ciudadanas a quienes los estados se deben, así como la Comisión. También queremos alertar sobre las amenazas aún presentes en este proceso que tienden a debilitar, ya sea por exceso de expectativas para la Comisión o por ausencia de financiamiento para cumplir con las actuales tareas, menos aún las nuevas demandas a la Comisión y sobre todo su autonomía. En particular quisiéramos hacer mención de algunas reflexiones que tenemos en torno a las propuestas que están sobre la mesa en materia de medidas cautelares. Primero, reiterar la naturaleza de excepcionalidad y de protección que las mismas tienen. En este sentido, el primer punto a reflexionar por parte de los estados, partes de la OEA y por la sociedad civil, es la necesidad cada vez más urgente del impulso e implementación de mecanismos nacionales de protección orientados a la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos con pertinencia a la actividad que realiza en materia de defensa de derechos humanos y o a las condiciones de género culturales. Esto implica salir del paradigma de que la protección se da a través de la intervención policial o militar. Estos mecanismos deben de ser efectivos y lo suficientemente flexibles para atender las diferentes circunstancias que enfrentamos. Debemos cuidarnos de no crear mecanismos inflexibles, controladores o demagógicos que redunden en desprotección y por lo tanto en más solicitudes de medidas cautelares. De avanzarse en esta línea y de ser efectivos los mecanismos de protección que aborden tanto la investigación de los hechos como el abordaje de la situación que provoca la vulneración de derechos, podríamos estar llegando a un proceso mucho más efectivo para evitar la sobrecarga de medidas cautelares en el sistema. También planteamos en materia de medidas cautelares que ya las reformas previas que se habían hecho habían debilitado el criterio de urgencia en medida que se consulta a los estados. Pedimos encarecidamente que no se amplíen los plazos de consulta y que se tome en cuenta que este proceso debe de ser simple y sencillo. También queremos referirnos a la importancia de la individualización. Sí, necesitamos individualizar a los beneficiarios cuando pedimos medidas cautelares. Sin embargo, esta regla general no puede aplicarse para todos. Por ejemplo, cuando estamos pidiendo medidas cautelares a comunidades, a organizaciones y o a colectivos. En estos casos es donde más es importante encontrar mecanismos de protección que vayan hacia la política pública o a la modificación de acciones estatales que están produciendo el riesgo. Por último, ya se me acabó el tiempo, ya sé, quisiéramos recalcar en que se mida bastante bien cuando se habla de las formas de terminar medidas cautelares de protección. Principalmente queremos que se evite pensar que la existencia de un policía a la par de nosotros es ya una medida de protección y ha terminado la vulnerabilidad. Los criterios de análisis de riesgo deben de cambiar. Y esto lo decimos viniendo de un país en donde sí hay medidas cautelares que han durado décadas. Pero han durado décadas porque no se ha investigado ni se ha corregido la política pública violatoria de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Tiene la palabra María José Baremanti. Muchas gracias, señor presidente. En primer término quisiera destacar que desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente esperamos que el resultado de todo este proceso sea verdaderamente en beneficio del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En segundo lugar, quisiéramos manifestar nuestra preocupación por el origen de este proceso de reforma y recordar que tal y como lo han señalado algunos estados en el escenario de la coyuntura política actual no están dadas las condiciones para una reforma del estatuto de la CIDH. Además, se debe considerar que cualquier reforma al reglamento debe ser realizada tomando en consideración el fin último del sistema interamericano que es la protección de los derechos humanos en el hemisferio y con un ánimo de mejorar los procedimientos en pro de una mayor y más expedita protección de los derechos humanos, más no en respuesta a reacciones desproporcionadas de los estados que tengan como consecuencia el debilitamiento del sistema interamericano. Al respecto, es fundamental observar con cuidado la posible inclusión de requisitos nuevos al sistema de petición individual o de solicitud de medidas cautelares que puedan traer como consecuencia obstáculos para el acceso al sistema, así como un grave riesgo en términos del acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Dicho esto, nos referiremos puntualmente al tema de los mecanismos y criterios para la individualización y o determinación de las presuntas víctimas en el marco del sistema de petición individual y de beneficiarios en el procedimiento de medidas cautelares. En cuanto al sistema de petición individual, es necesario tener en cuenta que las características particulares de los casos concernientes a violaciones de derechos humanos a causa de la degradación del ambiente son altamente complejas, lo cual hace necesario mantener flexible el criterio de identificación de las víctimas por la imposibilidad de individualizarlas plena y totalmente. En la mayoría de los casos, los daños al medio ambiente afectan a comunidades enteras y la identificación de cada una de las víctimas, además de ser compleja, está determinada por una serie de factores como la falta de educación e información, el nivel socioeconómico de una persona o grupo de personas, el acceso a servicios médicos adecuados y el ausente o inadecuado acceso a la protección judicial que facilite la denuncia. Asimismo, incluso la magnitud, la duración y las características de los daños al medio ambiente impiden la identificación integral de las víctimas. También puede haber situaciones en que algunas personas ni siquiera conocen que son o que pueden ser víctimas. Sin embargo, esa necesaria flexibilidad no implica que se presenten peticiones deliberadamente o sin fundamento alguno, sino obedece a una realidad y unas características concretas ya descritas que justifican mantener la posibilidad de presentar peticiones en las que las víctimas sean personas determinadas o determinables, pero no necesariamente individualizadas. En cuanto a las medidas cautelares, es importante destacar la importancia que han tenido medidas cautelares dictadas en favor de colectividades aún antes de la reforma al reglamento del año del 2009. Ello ha permitido actuar e incluso salvar vidas en situaciones con características especiales donde se comprueba que hay una amenaza grave a los derechos humanos que causaría daños irreparables a un grupo de personas o a una comunidad en la misma situación, donde la identificación o individualización de las víctimas es imposible o en algunos casos demasiado compleja. Asimismo, en con posterioridad al cambio del reglamento, en muchos casos las medidas han buscado proteger a las colectividades de inminentes afectaciones al ambiente y en consecuencia de violaciones a sus derechos a la vida, a la integridad, a la salud, entre otros, cristalizando así el propio objeto de las medidas, que es evitar que se produzcan daños irreparables. En esa medida, restringir y o limitar la posibilidad de las medidas cautelares colectivas desnaturalizaría la protección a comunidades ante una situación de gravedad u urgencia relacionada a daños al ambiente que pueda ocasionar un daño irreparable a sus derechos humanos. Finalmente, queremos reiterar la necesidad de que los estados reconozcan la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en esa medida es fundamental el fortalecimiento real del sistema interamericano de protección de los derechos humanos a través de reformas que en realidad operen en pro de la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Muchas gracias. Gracias, María José. Tiene la palabra Gloria Caz. Muchísimas gracias, señor presidente. Como representante de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú y miembro de la coalición, agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos se han concentrado y se concentran en las poblaciones con menos recursos y sectores vulnerables de la sociedad. El sistema interamericano de protección ha jugado un papel histórico en nuestras sociedades. Este sistema ha producido informes y sentencias que han hecho visibles situaciones de graves violaciones a los sectores vulnerables en cada país, teniendo como efecto no sólo justicia para las víctimas, sino la implementación de medidas de no repetición, favoreciendo con ello no sólo a la víctima directa, sino a la sociedad entera. Una de estas situaciones fue lo ocurrido con las autoamnistías. El sistema interamericano terminó con décadas de impunidad como efecto de estas medidas en caso de violaciones a los derechos humanos, al señalar que estas autoamnistías no tenían efecto jurídico. No nos oponemos a que en los procesos, en casos concretos, se den impulso a las soluciones amistosas. Por el contrario, como organización que acciona ante el sistema, valoramos esta herramienta que comprende un reconocimiento del estado de sus violaciones y acciones inmediatas a favor de la víctima. Sin embargo, creemos que la adopción de este mecanismo no puede cancelar el derecho de las víctimas de acudir ante la Corte Interamericana al ser publicado el acuerdo. Sin previo examen de cumplimiento de estas obligaciones y la consulta a la víctima. Como representante de víctimas ante el sistema interamericano, esta situación nos preocupa sobremanera, pues somos testigos de cómo últimamente se ve una constante incumplimiento por parte de algunos estados de las disposiciones emitidas por la Corte y por la Comisión Interamericana, incluso de acuerdos suscritos en vías de solución amistosa. Las prórrogas señaladas por la CIDH en su documento a fin de que los estados emitan informes sobre las medidas internas adoptadas o cuando estos evidencian una inacción por el cumplimiento de las decisiones nos parece contraproducente y que dejan al desamparo a las víctimas más aún si no se prevé una consulta con ellas. De otro lado, nos preocupa también una ausencia de propuestas por parte del grupo de trabajo para mejorar el cumplimiento de los estados en los fallos y decisiones del sistema. La Comisión y los estados no pueden perder de vista el objeto final del sistema interamericano de derechos humanos, que es garantizar la protección efectiva de los derechos y de la dignidad humana y de proveer de justicia a las víctimas cuando sus países no han encontrado respuestas efectivas. El sistema interamericano puede y debe formular observaciones a los estados que no garanticen mecanismos internos o que estos sean ineficaces para el cumplimiento del goce de los derechos y el cumplimiento de las decisiones. Por ello, creemos que no se debe permitir cualquier intento de debilitamiento del sistema. Solicitamos a la Comisión Interamericana y a los estados prestar atención al documento que como coalición hemos presentado ante la Comisión y ante el Consejo Permanente. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Tiene la palabra María Victoria Fallon. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores comisionados, demás miembros presentes. Mi participación en esta audiencia tiene por objetivo reiterar a la honorable comisión la necesidad de volver sobre el artículo 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos como la base para la estructuración de su procedimiento. Una de las mayores preocupaciones de la Comisión y de quienes hemos buscado el real fortalecimiento del sistema interamericano es el de mejorar los procedimientos para hacer del sistema un mecanismo eficaz y al alcance de cualquier víctima. En esta búsqueda, el reglamento de la Comisión ha sido reformado en varias oportunidades, de tal forma que actualmente el trámite completo de una petición tiene cuatro etapas. Una etapa de registro, una de admisibilidad, fondo y recomendaciones. Consideramos que cualquier reforma al procedimiento de peticiones y casos individuales debe estar orientada a eliminar lo que paulatinamente se ha incluido en el reglamento que ha generado una extensión en el procedimiento judicializándolo de forma inadecuada y dificultando el acceso de las víctimas al sistema. En nuestra consideración, la Comisión debe hacer del sistema de peticiones individuales nuevamente un procedimiento sencillo y accesible a cualquier persona. El artículo 48 de la Convención Americana establece que la Comisión al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la Convención procederá en los siguientes términos. A. Si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación, solicitará informaciones al gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación. Del texto de la Convención se colige que antes de trasladarle al Estado una comunicación, la Comisión debe decidir sobre la admisibilidad de la misma. Para determinar la admisibilidad, la Convención indica en sus artículos 46 y 47 cuando esta no es admisible. Según la Convención, un Estado no debería ser notificado de una petición ni recibir copia de las partes de ella cuando la Comisión encuentra que la petición no cumple los requisitos establecidos en el artículo 47, que a su vez incluye los relativos al agotamiento de recursos internos, al plazo, la no duplicidad internacional y los requisitos formales acerca del peticionario mediante la referencia al artículo 46. De acuerdo con lo anterior, la Convención no contempla que la Comisión abra un debate entre el Estado y las víctimas acerca de la admisibilidad, como lo ha formalizado el reglamento actual de la Comisión. Que el trámite ante la Comisión se iniciara con una nota de admisibilidad y el traslado para el Estado, una vez revisados los requisitos de los artículos 46 y 47, no afectaría el derecho del Estado a presentar excepciones sobre la falta de agotamiento de recursos internos o sobre cualquier otro aspecto relativo a los requisitos de admisibilidad, pues el mismo artículo 48 contempla la posibilidad que la Comisión retrotraiga su decisión con base en información o pruebas sobrevinientes. De la lectura del texto de la Convención se colige que el espíritu de la misma en materia de procedimiento para conocer y resolver una petición es el de un trámite ágil que comienza con el estudio por parte de la Comisión de los Requisitos de Admisibilidad. Pero en sentido contrario, las sucesivas reformas al reglamento, la mayoría de ellas a petición de los Estados, han estructurado un procedimiento largo y complicado para las víctimas que no estén representadas por defensores conocedores del sistema. De una nueva etapa de registro se pasa a la etapa de admisibilidad en la que se hacen como mínimo dos rondas y en ocasiones hasta tres o cuatro, extendiendo el trámite a cuatro o cinco años para producir un informe de admisibilidad. El trámite ha tomado esta dinámica por cuanto los Estados han reclamado de manera persistente que se debe aplicar, comillas, el principio de igualdad entre las partes, que se debe, comillas, perfeccionar los aspectos procedimentales y que se debe, comillas, garantizar la observancia estricta de los marcos normativos, ignorando con todo ello la profunda asimetría que existe entre el poder de un Estado y una víctima violentada. Existe abundante desarrollo jurisprudencial internacional y de derecho comparado en materia del derecho a la igualdad que ha profundizado en el estudio del impacto que representa la aplicación de estándares iguales entre desiguales y la consecuente profundización de las desigualdades que ello conlleva. Termino con esto, señor presidente. Un procedimiento con tales características es extraño a las funciones de un órgano que no es un tribunal jurisdiccional y cuya tarea principal en materia de protección es velar por la defensa de los derechos humanos, guiándose por el faro del principio pro homine. Concluyendo, las etapas actuales de registro de admisibilidad se han convertido en obstáculos para un acceso efectivo y oportuno de las víctimas que requieren una efectiva tutela internacional de sus derechos en un tiempo razonable. Por lo que consideramos que la Honorable Comisión debe reflexionar sobre los impactos negativos que han tenido en el sistema de peticiones individuales el actual procedimiento que está utilizando. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Eduardo Bertoni, por favor, tiene. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y todas. No puedo sino comenzar felicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por cierto, a todo el staff por el enorme esfuerzo que deben haber hecho para poder reacomodar todas estas audiencias como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que sufrimos en Washington en los últimos días. Gracias. Agradezco a la CIDH la oportunidad de dar mi opinión en este debate. Opinión, por cierto, que puede ser interpretada como poco objetiva. Lo que hoy quiero compartir con la CIDH no se vincula con ningún estudio empírico o investigación como las que hemos realizado desde el CELE, el centro de estudios que cofundé en la Universidad de Palermo en Buenos Aires y que dirijo desde mi retorno a Argentina. Mis breves comentarios se fundan en mi experiencia como relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, cargo que tuve el honor de desempeñar entre 2002 y 2005. Dado que tengo poco tiempo, señor presidente, voy a compartir con todos y todas ustedes tres historias reales para dar fundamento a mis argumentos. Primera historia. Corría el año 2003 cuando la relatoría recibió noticias que un grupo de periodistas que estaban cubriendo un suceso habían sido literalmente secuestrados por un grupo muy exaltado que pedía que se cubran sus reclamos. A medida que avanzaban las horas, la situación se complicaba y los retinidos no eran liberados. El gobierno temía intervenir por temor a un desastre. Había noticias que algunos de los secuestradores se encontraban ebrios y con machetes listos para hacer rodar cabezas. La relatoría, luego de seguido los protocolos que teníamos para reaccionar, entró en comunicación con el gobierno para impulsar el diálogo a fin de destrabar la cuestión. Ello ocurrió. Y años después, varios de los retenidos agradecieron la acción rápida de la relatoría. Segunda historia. En 2004 la relatoría fue alertada que uno de los países de la región, fiscales habían hecho de su práctica habitual la citación a periodistas para obligarlos a revelar sus fuentes de información en caso donde exponían historias que revelaban actos de corrupción, de narcotráfico, todo ello en oposición al principio 8 de la declaración de principios de libertad de expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que enmarca y enmarcaba en ese momento el accionar de la relatoría. Luego de alertar sobre la situación a la CIDH y cumplido nuevamente con los protocolos de su actuación, la relatoría entró en contacto con la autoridad máxima de los fiscales de ese país. Tras las largas horas de conversaciones e intercambios de información, el jefe de los fiscales elaboró un instructivo a sus subordinados para que esa práctica dejara de ser habitual. Con ello y por el accionar oportuno de la relatoría se evitaron muchas denuncias que ya se encontraban preparadas para que la CIDH interviniera a través de su sistema de casos. Tercera historia. Durante años, grupos de pueblos originarios de un país del hemisferio habían sido negados de su derecho a tener un medio de comunicación a partir del otorgamiento de licencias para operar en el espectro radioeléctrico. La discriminación de esos grupos, sumado al dominio de los grupos de comunicación dominantes, habían pedido que, por ejemplo, existieran radios que hablaran sus propios idiomas. Las denuncias de varios grupos y redes internacionales llegaron a la relatoría. Esas denuncias estaban apoyadas en buena medida en los estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al aprobar el informe Libertad de Expresión y Pobreza elaborado por la relatoría. Un alto funcionario del ministerio correspondiente a las telecomunicaciones entendía que la CIDH y su relatoría nada tenían que hacer en este tema, que puramente era comercial. Lo que tuvo que entender ese funcionario era que la agenda de la comisión y de la relatoría era más amplia de lo que él creía y que el derecho de los grupos tradicionalmente postergados a tener sus medios de comunicación era un derecho fundamental que la CIDH estaba dispuesta a defender. Por primera vez en 50 años, algunas licencias fueron entregadas. Estas historias ponen de manifiesto tres cuestiones que sugiero se tengan en cuenta durante los debates hacia el interior y exterior de la comisión en este proceso. La relatoría desde su creación y de manera incremental ha venido colaborando con la CIDH para salvaguardar la vida de quienes están en riesgo por sus tareas, para evitar la litigiosidad cuando puede evitarse y así colaborar con los estados y para renovar la agenda en materia del respeto al derecho consagrado en el artículo 13 de la convención. Esto es posible porque la relatoría fue pensada con un diseño dinámico, dotándola de una persona a cargo que cumpliera funciones a tiempo completo y con una política comunicacional y de informes que, siguiendo estrictos protocolos establecidos por la CIDH, le ha permitido cumplir con los objetivos y mandatos aprobados por la propia comisión. Lamentablemente, ese diseño institucional no fue acompañado con un diseño financiero que la dotara de fondos para cumplir todas las tareas que le son asignadas, tanto por la CIDH como los estados, por algunos estados del hemisferio. El sistema interamericano de protección de derechos humanos se encuentra en estos momentos ante la posibilidad de que se implementen cambios que lo afectan. Es de esperar que varios de los estados que hoy están aportando a la discusión no estén dispuestos a flexibilizar sus convicciones para posibilizar un consenso que podría conducir a daños irreparables al sistema interamericano. La historia juzgará a los gobernantes de este tiempo si ello ocurre, pero la historia también juzgará a esta honorable comisión si no se opone enérgicamente a cambios que puedan afectar su funcionamiento en general y el de la Relatoría por la Libertad de Expresión en especial. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Mauricio Alarcón. Señor presidente, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señora relatora, para quien alguna vez ha sido usuario del sistema interamericano de derechos humanos es imposible desconocer que hay un antes y un después de su existencia. El hecho de contar con instrumentos internacionales aprobados y ratificados por los estados no es suficiente para garantizar de manera efectiva el respeto a los derechos y libertades ahí consagrados. Siempre es necesario contar con una institucionalidad fuerte que cumpla cabalidad con los grandes objetivos de promoción y defensa de los derechos fundamentales, vigilando permanentemente que los estados respeten los compromisos contraídos en la convención americana. Es esta institucionalidad, hoy amenazada por intereses estatales, la que en nuestro país ha permitido, entre otros, que desapariciones forzadas, como la de los hermanos Restrepo o de la profesora Consuelo Benavides, sean reconocidos como crímenes de estado. Que ejecuciones de extrajudiciales, como las de Wilmer Zambrano Vélez y los hermanos Caicedo Coveña no queden en la impunidad. O que detenciones ilegales y torturas como las sufridas por Iván Suárez Rosero y por Daniel Tibi hayan salido a la luz con todas las malas prácticas estatales que las mismas conllevaron. Los retos que hoy en día afrontan nuestros países para mantener en plena vigencia los derechos fundamentales obligan a que organizaciones y ciudadanos comprometidos con estas causas trabajemos por el fortalecimiento del sistema tomando en cuenta como eje principal la defensa de las víctimas. Este sistema es nuestro, es para las personas. El compromiso asumido por los estados es el de respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Parte de este respeto pasa por darle lugar y reconocimiento que corresponde al sistema interamericano, por fortalecerlo de manera efectiva para que sirva más y de mejor forma a sus usuarios. Para quienes hoy atacan al sistema y ponen en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos de nuestros países, no se olviden que algún día pueden necesitarlo. Quien en su momento en su condición de mandatario afectó gravemente derechos y libertades de sus ciudadanos y atacó al sistema interamericano, hoy pide se le respete los suyos y se le concede un indulto. Qué ironía. Hay quienes se llenan la boca diciendo que la violación de derechos es cosa del pasado. Lo que sucede actualmente con la libre circulación de información y opinión en varios países de la región es sólo una muestra de que la violación de los derechos está vigente y que hoy más que nunca necesitamos un sistema fuerte y activo con mecanismos efectivos de protección enfocados en las víctimas sin estar sujetos a intimidación alguna por parte de los estados. Los derechos humanos son para todos, sin excepción. Son fundamentales para la existencia misma de sociedades democráticas. Debemos estar conscientes que desde finales de los setenta han sido muchos los estados que han sido incorporados en el capítulo cuarto, han sido muchos los estados que han debido aplicar medidas cautelares y provisionales a favor de víctimas. No es un tema reciente ni se trata de retaliaciones o asuntos personales contra ciertos gobiernos de turno. Como representantes de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, exigimos a los estados respetar la autonomía del sistema interamericano y como tal, respaldamos al sistema y apoyamos plenamente el contenido del documento de respuesta de la honorable comisión al consejo permanente respecto de las recomendaciones contenidas en el informe del grupo de trabajo especial. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Tiene la palabra Carlos Quesada. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, excelentísimos señores comisionados y señoras comisionadas, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva adjunta, excelentísimos representantes del consejo permanente aquí presentes, colegas representantes de otras organizaciones de la sociedad civil. Global Rights Partners for Justice viene trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde finales de los años ochentas. De hecho, nuestra razón de existir fue la crítica situación de derechos humanos que se vivía en el continente a finales de los setentas. Nuestra organización, entonces conocida como el International Human Rights Law Group, se centró en ese momento en el litigio de casos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del año 2002, cambiamos de estrategia y nos concentramos en incrementar la participación de la sociedad civil afrodescendiente en el marco de la Organización de Estados Americanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 2006, siguiendo el modelo afrodescendiente, incorporamos un trabajo para incrementar la participación de la sociedad civil LGBT en el marco también de la Organización de Estados Americanos. Quisiera recordar acá que cuando existe voluntad política entre los estados y la sociedad civil, se puede fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. En el año 2004, y luego de un trabajo de incidencia y de trabajo con la Misión Brasileña de entonces, y organizaciones afrodescendientes de Colombia, Brasil y Uruguay, logramos incidir para que la Comisión Interamericana creara la Relatoría Especial para Pueblos Afrodescendientes y Discriminación Racial. En la Asamblea General de la OEA, celebrada en Medellín, Colombia, en el año 2008, trabajamos con las misiones de los Estados Unidos y la Misión Brasileña para pasar la primera resolución sobre orientación sexual e identidad de género en la Organización de Estados Americanos, con el objetivo de visibilizar la situación de violación de los derechos humanos que enfrentaban miembros de esas comunidades por su orientación sexual e identidad de género. Esos dos ejemplos muestran que cuando hay voluntad política, la sociedad civil y los estados pueden trabajar juntos para fortalecer el sistema de derechos humanos o el marco general del sistema interamericano de derechos humanos. Coincidimos con nuestros colegas de la coalición de ONGs de derechos humanos de las Américas que el actual proceso de fortalecimiento en realidad lo que busca es su debilitamiento. Señores comisionados, esto es muy preocupante porque los pueblos de las Américas ocupamos y necesitamos una comisión interamericana fuerte, independiente y autónoma. Queremos recordar que una de las características del sistema interamericano es que es un sistema reparador, vinculante para aquellos países que han aceptado la jurisdicción de la Corte y que obviamente han ratificado la convención americana, en contraste con el sistema universal de derechos humanos que emite recomendaciones. Queremos recordar a los estados aquí presentes que la promoción y protección de los derechos humanos radica principalmente en los estados y que son estos los que deben de utilizar a nivel interno todos los mecanismos y recursos necesarios para garantizarlos. Entre ellos están las instituciones nacionales creadas, llámese defensorías, procuradurías o comisionados nacionales de derechos humanos. No quiero con esto decir que la comisión no deba ejercer funciones de promoción, sin embargo nos preocupa que se quiera priorizar esta sobre las funciones de protección y defensa, en especial por los recursos limitados por los que cuenta actualmente la Comisión Interamericana. Existen en nuestra región además instituciones regionales creadas por los estados miembros cuya misión primordial es la promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, me refiero al Instituto Interamericano de Derechos Humanos cuya misión, abro comillas, es promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados del sistema interamericano. Contribuir a la consolidación de la democracia mediante la educación, investigación, mediación política, programas de capacitación, etcétera. Quiero ahora señalar dos comentarios cortos con respecto a las recomendaciones planteadas por el Consejo Permanente. Con respecto a la recomendación sobre los beneficiarios de las medidas cautelares coincidimos con las respuestas de la comisión. Solo queríamos ampliar que en varios países de la región se reconocen los derechos colectivos de los afrodescendientes, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Honduras y Brasil, por lo que podrían ser considerados como beneficiarios de medidas cautelares colectivas. Consideramos también y pedimos a los estados que si desean fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, una forma o una buena forma de fortalecerlo sería fortaleciendo el trabajo de las relatorías que existen. Para que éstas puedan generar un expertise dentro de la comisión, que puedan generar estándares internacionales y que puedan y que permitan singularizar las necesidades de grupos específicos. Finalmente queremos recordar a la comisión interamericana que tienen el apoyo del movimiento de la sociedad civil del hemisferio y que estamos dispuestos a defender con ustedes la autonomía y la independencia de sus funciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Gustavo Gallo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer la invitación a participar en esta audiencia y expresarle un cordial saludo y por intermedio suyo a todas y todos los asistentes. Quisiera por razón del tiempo limitar mi intervención a expresar dos inquietudes, una de carácter general y otra relativa a un aspecto específico de los que se están discutiendo. De carácter general simplemente quisiera recordar el título y la importancia de que haya coherencia con el título de estas jornadas de reflexión que supuestamente están orientadas a fortalecer el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Lo único que quisiera expresar es que exista coherencia al respecto que las propuestas que se han hecho de parte de los diversos estados efectivamente estén encaminadas en esa dirección y que las que no lo estén sean claramente desechadas justamente por estar en contravía de ello. Esta mañana escuchamos diversas intervenciones, muchas de ellas asentadas en esa primera interpretación, en una interpretación orientada a ver cómo se puede robustecer, fortalecer el sistema, es decir, hacerlo más, dotarlo de mayor capacidad para proteger los derechos de las personas frente a violaciones de derechos humanos en el continente. Pero también hemos escuchado desafortunadamente durante todo este tiempo iniciativas que sin duda van en la dirección de un debilitamiento del sistema de protección de derechos humanos. Y eso sería inadmisible, eso es algo que realmente no puede tolerarse y coincido con los colegas, las y los colegas que han expresado sus ideas en ese sentido. De acuerdo con eso, las diversas iniciativas, y por eso he tocado este tema de manera general, las diversas iniciativas deben ser analizadas ante todo a la luz de ese prisma, para poder ver si pasan el test de una iniciativa que esté orientada al fortalecimiento. Y por ello no me detengo a analizar cada una de las iniciativas que se han presentado, salvo, y esta es mi segunda inquietud, la relacionada con el capítulo cuarto como un ejemplo en esta materia, porque se ha propuesto la eliminación del capítulo cuarto por parte de algunos estados. El sistema de protección de derechos humanos es para las víctimas de violaciones de derechos humanos lo que el sistema hospitalario es para los enfermos y para las personas en el mundo. Y las medidas cautelares y el capítulo cuarto cumplen la función semejante a la que tiene una sala de urgencias en un hospital. Suprimir el capítulo cuarto o suprimir, modificar o restringir las medidas cautelares es tanto como suprimir y limitar el servicio de urgencias de un hospital o el sistema hospitalario en el mundo. Una idea de esta naturaleza sería contraria a la esencia del sistema de protección de derechos humanos, que tiene que estar atento justamente a actuar en relación con las situaciones más preocupantes y que merece mayor protección. Se ha evocado la idea del examen pilórico universal como una innovación que podría servir para ser introducida en el sistema interamericano, al respecto habría mucho que discutir, pero aún en el caso de que se llegara a dar esa circunstancia y que los estados que la han propuesto pudieran financiar esa iniciativa, ello por sí mismo no suple la importancia y el sentido y la razón de ser de medidas como el capítulo cuarto o como las medidas cautelares. Es decir, el hecho de que haya un examen de la situación en todos los países no debe eliminar el análisis particularizado de una situación de atención urgente por razón de su gravedad. Estas son las dos ideas que quería expresar, señor presidente, y agradezco nuevamente la invitación. Invito a los estados, a todos, a que las propuestas que se hagan en esta materia sean coherentes y a la comisión a que analice, sean coherentes con el propósito de fortalecimiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos y que la comisión analice y dentro de su autonomía tome las decisiones que efectivamente tengan esa coherencia. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Tiene la palabra Rafael Barrios. Gracias, señor presidente. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia hace parte de la coalición por los derechos humanos en las Américas. El 11 de septiembre del año en curso, los integrantes de la sociedad civil del continente, reunidos en Bogotá, lanzamos la campaña Es hora de defender el sistema interamericano de derechos humanos. Recordemos que en 1948, en la misma ciudad, se dio origen a la OEA. Al instalar el evento, el alcalde Gustavo Petro hizo un llamado a no repetir los errores del pasado, a no repetir el golpe del 11 de septiembre de 1973 en Chile, y abogó por un sistema interamericano fuerte y cosmopolita. A su vez, el expresidente César Gaviria afirmó que la parte más importante de la OEA es el sistema interamericano, e hizo un llamado a no quitarle su autonomía, su eficacia, y a no debilitarlo económicamente. El sistema interamericano es muy importante para las víctimas, La declaración de Bogotá, suscrita ese mismo día por cuatro expresidentes de la región, la alcaldesa de Lima, el alcalde de Bogotá, especialistas, académicos y periodistas, entre otros, reconoce la capacidad de respuesta del sistema interamericano para proteger a las víctimas y evitar la impunidad en épocas de dictaduras, conflictos armados, y en situaciones de ruptura democrática en la región. Las contribuciones del sistema para la democracia, la justicia y la protección de la vida en Colombia son invaluables. Citemos algunos ejemplos. El senador Manuel Cepeda fue asesinado en Bogotá en 1994 en un contexto de exterminio del movimiento Unión Patriótica. Es el único caso que ha sido sancionado debidamente. En el 2005, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió la primera decisión en justicia en relación a un hecho de persecución política cometido contra un líder de oposición de la región y miles de militantes de la Unión Patriótica perseguidos y asesinados. El movimiento de víctimas de crímenes de estado en Colombia, Movise, que agrupa a cientos de comunidades, personas y organizaciones afectadas por la violencia política, ha sufrido igualmente un proceso de persecución y la Comisión Interamericana ha estado allí para protegernos. Ha solicitado medidas de protección para 16 de sus integrantes quienes ejercen sus derechos humanos. El 6 de marzo de 2008 fueron convocados por Movise y masivas movilizaciones en Colombia y otros países. Ante esa situación de persecución, la Relatoría con la Libertad de Expresión reaccionó en un comunicado solicitando el respeto al libre ejercicio a la protesta y movilización social. El sistema ha emitido decisiones y solicitudes de protección a integrantes de movimientos sociales, colectivos de mujeres, comunidades, indígenas, afrodescendientes, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos. El sistema interamericano es importante para los pueblos y la gente, ya que puede ayudar a avanzar la agenda de los procesos sociales y organizativos, fortalecer la democracia y el estado de derecho en la región que vive profundas transformaciones en distintos países. Las víctimas requieren de un sistema interamericano verdaderamente universal en el que ningún país esté por fuera de él, en el que ningún gobierno goce de impunidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Rafael. Tiene la palabra Carlos Cortés Carrillo. Gracias, señor presidente. Yo vengo a hablar en representación de una organización colombiana que se llama la Fundación para la Libertad de Prensa, que está dedicada desde mil novecientos noventa y seis a la protección de periodistas en riesgo y a la promoción de la libertad de expresión en Colombia y también en la región en alianza con otras organizaciones. Mi idea simplemente en esta hora de intervención es dejar una idea tanto a la honorable comisión como a los representantes de los estados que tendría que utilizarse como premisa para dar el debate en específico sobre la relatoria especial para la libertad de expresión. Y esa idea es que el trabajo de la relatoria ha sido desde el comienzo fundamental para que en la región se haya venido desarrollando la agenda de un derecho transversal a todos los sistemas democráticos de de Latinoamérica y de y de las Américas. La libertad de expresión es un derecho que ha reflejado permanentemente el contexto político y el contexto social de los diferentes países y en esa medida ha requerido una evolución y una reinterpretación de su contenido. Ese no ha sido un reto fácil porque dentro del marco general de este derecho de la del artículo trece de la convención hablamos tanto de la protección de un periodista en riesgo como de la posibilidad de difundir la libertad de expresión a través de internet. La relatoria especial ha sido fundamental en la labor de darle un contenido a ese derecho, en marcar un derrotero para que tanto la sociedad civil como los estados podamos interpretar las obligaciones que impone ese derecho y podamos desarrollar una serie de actividades que permitan darle cumplimiento. Tanto en los informes de la de la relatoria y los informes de la comisión, en los comunicados, en los documentos nos encontramos con temas como acceso a la información, análisis sobre legislaciones, estándares, nos encontramos documentos sobre estándares de radiodifusión, de publicidad oficial, de leyes de desacato, la compatibilidad entre las leyes de difamación y los estándares de la de la jurisprudencia de la corte interamericana. Eso es el resultado de una tarea constante de reinterpretación, de adaptación, de análisis que ha ubicado a la libertad de expresión en un lugar que desborda una visión limitada que de pronto algunos representantes de los estados todavía tienen, como simplemente la libertad de expresión es la necesidad de proteger las vidas de los periodistas. Y no lo digo simplemente para decir que no es algo importante porque es por supuesto fundamental, sino para decir que ahí definitivamente no se agota la agenda de este derecho. Pero la pregunta clave aquí es cuál ha sido la fuente de esa agenda, es decir, tanto la relatoría como la comisión de dónde han sacado esos temas y por qué vienen trabajando en esto de hace tanto tiempo. Y creo que este es un punto fundamental que debemos tener en cuenta. La agenda de la relatoría para la libertad de expresión viene, por un lado, de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos, de una serie de consultas y una serie de conversaciones permanentes con la sociedad civil. Y se ha reflejado en un documento que la propia comisión ha difundido, que es la agenda hemisférica para la libertad de expresión que publicó la comisión en el año 2009. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la agenda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión ha venido desarrollando en materia de este derecho es una agenda que nosotros hemos diseñado. No es una agenda que ha venido impuesta desde afuera, no es una agenda que se ha desarrollado en función de la financiación. Nosotros hemos dicho es importante y a partir de ahí hemos buscado la manera de darle a eso una estrategia y de darle una aplicación concreta. Creo entonces, para concluir, que si partimos de este supuesto, esa premisa tendría que utilizarse muy seriamente por los estados cuando analicen temas como la financiación de las relatorías, como los informes que está haciendo y como el código de conducta. Porque si nosotros olvidamos que nosotros desarrollamos esa agenda y que es lo que nosotros queríamos trabajar, pues vamos a terminar simplemente borrando con el codo lo que hicimos con mucho esfuerzo, con la mano, durante tantos años. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Antero Flores Arauz. Señor presidente, señores comisionados, soy un creyente del sistema interamericano de derechos humanos. Algunos han creído que soy enemigo de él, pero compruebo de que no es así porque fue uno de los propulsores de que el Perú, desde el Parlamento peruano, no se retirara de la competencia contenciosa de la Corte y luego regresar a la misma. He participado muchas veces en el sistema, unas desde parlamentario en mi país, otras como representante del Perú ante la OEA y otras como ministro de Estado. Ahora desde la sociedad civil como ciudadano común y corriente, pero también como representante de una OEA sin sesgo de ningún tipo que se ha creado para defender la democracia y los derechos humanos, cuyo nombre es Organización Democrática Nacional. Se supone, señor presidente, que lo que queremos, se supone que todos, es fortalecer el sistema interamericano pro defensa de los derechos humanos, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos, no con la actual composición de la comisión y ni de la corte, es un debilitamiento, porque para darle más poderes o darse más poderes, se ha venido debilitando el prestigio que debería tener este sistema. Se prueba con lo siguiente, no hay más países que se integren al sistema. Los países que estaban en el sistema, pero no en la competencia contenciosa en la corte, no se han incluido más. Más aún, hay países que quieren retirarse y esto ha traído además consigo un debilitamiento de la propia organización madre, la OEA. Tanto es así que existe hoy día UNASUR. Entonces, señor presidente, lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento del sistema, pero dentro del cumplimiento de la convención. Desde el 2007 el Perú ha venido abogando porque se hagan reformas, reformas para que el sistema realmente salga fortalecido, pero lamentablemente no hemos sido escuchados, ni desde el estado, ni desde otras organizaciones. No se ha privilegiado, señor, los arreglos amistosos, que realmente tratan de reducir la carga procesal de la comisión y luego de la corte. Se está simplemente a buscar, llevar muchas veces los temas sin resolver a la corte, cuando si hay una notificación oportuna, los mismos estados podrían, al conocer la petición, buscar arreglos amistosos y lógicamente reducirse la carga procesal de la comisión. Y no se notifica, señor, las peticiones, pero sí se les exige a los estados, como la convención en su artículo 8.2b, que proceda en consecuencia y sí notifique a tiempo. Las medidas cautelares, señor, se dan per se, porque sí, porque lo han acordado así en la comisión, pero el artículo 63 de la convención dice otra cosa. Por eso es que la comisión recuperará valor, prestigio y fuerza si se cumplen los objetivos y el articulado de la convención. La inacción procesal es otra de las cosas que hemos propuesto, tanto que haya abandonos provisorios como abandonos definitivos. Y hemos siempre cuestionado que no se respete el agotamiento de la vía interna y se vaya muchas veces sin ese agotamiento a buscar otro tipo de soluciones. Y que esto genere además en los países que todo el mundo crea que el sistema se puede meter en toda materia y es una instancia adicional en todos los objetos, lo que no es así. Entonces, señor, creo que si hay respeto a las reglas convencionales, podremos tener, señor, un sistema mejor, más afiatado, más respetado y por ende, señor, los derechos humanos debidamente garantizados. Gracias, presidente. Gracias por su participación, señor Flores. Tiene la palabra Delea Muñoz. Buenas tardes, señor presidente, señoras comisionadas, señores comisionados. En primer lugar, agradezco la apertura de la comisión para poder convocar a personas independientes como la mía a que podamos participar en estas instancias de diálogo. El tiempo es muy corto, podría hablar muchas horas sobre este tema y en todos y en cada uno de los capítulos. Lo que voy a hacer es comentar tres puntos que son fruto de un análisis luego de haber estado trabajando casi cinco años en materias vinculadas a la representación y defensa del Estado peruano en el sistema interamericano. Son evidentemente opiniones estrictamente personales que no vinculan a la universidad en la cual trabajo ahora ni a ninguna otra organización. En primer lugar, las mejores experiencias que pude tener en el uso del sistema interamericano como representante del Estado fueron cuando no hubo caso, cuando hubo un pedido de información, cuando hubo un envío de una carta, cuando hubo una visita. De esta manera, muy rápidamente para lo que son los términos estatales, se pudo dar una tutela efectiva a las personas que señalaban habían sido objeto de una violación, ya sea en materia de libertad de expresión, sea en materia de nacionalidad, en materia de reposiciones de despedidos. De una manera muy rápida, ¿por qué? Porque cuando no se abre un caso, uno puede mover muy fácilmente la maquinaria estatal. Cuando se notifica una petición, se abre el mundo formal para ustedes y para el lado del Estado. Eso significa de que para cada paso que uno tiene que dar para poder avanzar, hacen falta requerimientos administrativos, autorizaciones internas, expedición de norma. En cambio, cuando no hay caso, es posible coordinar muy rápidamente al interior del Estado, lograr la nulidad de los actos administrativos, dictar las normas correspondientes y en fin, propiciar la solución pronta y adecuada, que es el fin en sí mismo del sistema. El segundo tema vinculado a este es el de los acuerdos de solución amistosa. Para un Estado o sus representantes, es absolutamente complicado poder llevar adelante un acuerdo de solución amistosa. Cuando la Comisión emite la carta en la que dice, o que se pone a disposición de las partes para llegar a un acuerdo de este tipo, o que ha dictado un informe de admisibilidad o de fondo, y que en consecuencia se pone a disposición, y uno intenta abrir como Estado, como su representante, el diálogo con los peticionarios, con sus víctimas, con los abogados, este se endurece. No es posible que uno directamente como representante del Estado, o en todo caso es sumamente difícil, poder llevar adelante un proceso de solución amistosa en forma directa. Hace falta un acompañamiento de la Comisión, no solamente en el papel, sino en el país. Y quizás para esto se pueden utilizar a las entidades educativas para que permitan y viabilicen estos mecanismos de solución de problemas tan delicados. Y para terminar, me preocupa muchísimo de que estemos discutiendo la procesalización del sistema. Para mí estamos convirtiendo todo este proceso de protección exclusivamente en una fase prejurisdiccional que tiene como objetivo que en base a un litigio estratégico, a un determinado tema o desarrollo de política, lo utilizamos para llegar a la corte, y muchas veces todos los usuarios en el camino perdemos de vista el objetivo principal, que es el de la protección del individuo. Muchas gracias. Y para terminar, si se va a seguir en esta línea de procesalizar, garantizar que haya debido proceso para todos, para víctimas, Estado y Comisión. Las reglas deben ser iguales. Y sobre todo debe de haber plazo razonable absolutamente en todas las etapas del proceso. Buenas tardes. Gracias. Doña Delia, tiene la palabra Alejandro Delgado. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores comisionados, representantes de la sociedad civil. En nombre de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, organización que está compuesta por 24 ONGs de la sociedad civil de 19 países comprometidos con el desarrollo democrático, la libertad de expresión y el acceso a la información, quisiera presentar algunas reflexiones sobre el llamado proceso de fortalecimiento del sistema interamericano. Bueno, en primer lugar, queremos señalar que desde la Alianza les hemos hecho llegar nuestras observaciones puntuales sobre la reforma, tanto de la CIDH como del Consejo Permanente. No obstante, queremos destacar los siguientes puntos. No obstante, queremos destacar los siguientes puntos. La propuesta sería contraria al fortalecimiento del sistema y debe de descartarse. Entendemos que un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano implica promover la elaboración de informes adicionales exhaustivos y especializados. En ello, el informe de la relatoría ha sido pionero y por ello nos preocupa su eliminación. Consideramos inadecuado que, por vías indirectas, se pueda limitar la independencia y efectividad de los relatores. Dicho lo anterior, y con el ruego de que lean lo que les hemos enviado, deseamos llamarla a la reflexión en cuanto a dos ideas claves en este proceso. En primer lugar, permítame recordar que los sistemas de protección de derechos humanos, sin excepción, están diseñados y se justifican sólo si constituyen una barrera contra cualquier forma de arbitrariedad. Su legitimidad se construye sobre los estados que lo crearon, pero también y sobre todo por quienes recurren a él. Son las víctimas las que han dado sentido y razón de ser a los órganos de protección. Ello constituye la base de su legitimidad. Es por esto que este proceso de reforma debe de tener como norte el que reciba una satisfacción efectiva a sus pretensiones. Señoras y señores, no es casual la presencia en este foro de tantas organizaciones de la sociedad civil. Les pedimos con respeto, pero con vehemencia, que escuchen la voz de nuestra sociedad. En segundo lugar, debemos indicar que los marcos jurídicos que regulan las instituciones de derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el nacional, deben de ser estables. Por ello nos preocupan reformas que puedan obedecer a mayorías transitorias, agendas particulares, pasiones o intereses coyunturales. En esta materia, como en muchas otras, se impone el debate sosegado y cuidadoso, con una visión de largo plazo, en donde la pasión seguramente será mala consejera. Las democracias de nuestra región han tenido avances, pero no son inmunes a los vaivenes de la historia. Los que hoy circunstancialmente tienen el poder, mañana pueden ser víctimas y potenciales usuales del sistema. Ejemplos sobran. Por ello, y porque todas y todos debemos de tener un sistema más allá de nuestros sistemas nacionales, es que reiteramos la invitación a que, sobreponiéndose a los intereses particulares, a los reclamos puntuales, y a los reclamos puntuales, se reforme el sistema para fortalecerlo de verdad y garantizar a todas y a todos, sin excepción, un sistema de derechos humanos robusto y capaz de responder a sus objetivos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Con la anterior, concluiríamos una primera etapa de participaciones de quienes se encuentran presentes. Como ya les había adelantado, algunas personas que no pudieron acudir a la presente audiencia, personalmente enviaron un vídeo. Y antes de tener un receso, si les parece, podríamos ver y escuchar el contenido de los tres primeros. El primero es del doctor Roberto Cuella, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, saludo a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su presidente, a el secretario ejecutivo y a la secretaria junta, a los honorables delegados de los estados que comparecen en este proceso de consulta regional, y a las apreciadas y queridas organizaciones civiles, no gubernamentales, que forman parte también de esta consulta regional. Y en el marco del proceso actual de reflexión sobre el sistema interamericano de derechos humanos y el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en relación específicamente con el debate sobre la promoción en la región, el Instituto Interamericano presenta cinco alineamientos y diez considerandos para abordar este análisis y el trabajo futuro, a fin de forjar la cultura de derechos humanos que propuso y programó el grupo especial de trabajo que fue aprobado en su informe en Cochabamba, Bolivia, en la asamblea de junio del 2012. El 30 de julio de 1980 se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ha participado en todos los procesos de revisión y fortalecimiento del sistema interamericano. Con más de 30 años de experiencia en promoción, capacitación y educación en derechos, invitamos en primer lugar a elaborar un plan estratégico de promoción en derechos humanos que le dé vida a las recomendaciones del grupo y a la respuesta y considerandos de la Comisión Interamericana que difundió el 23 de octubre recién pasado. Este plan o ruta de trabajo se debe abordar desde diferentes áreas con lineamientos precisos. En primer lugar, la educación en derechos humanos. Es la madre de todo tipo de promoción hoy en una cultura democrática. La educación en derechos humanos es un derecho de cumplimiento obligatorio e ineludible y está consagrado en el artículo 13 y 13.2 del Protocolo de San Salvador. En segundo lugar, la sistematización de la prevención y de la protección en derechos humanos de los órganos del sistema interamericano. En tercer lugar, el desarrollo de un programa de investigación y análisis de situaciones que regularmente y de manera continua hay que estar tomándole el pulso y su influencia en el cumplimiento de los tratados. En cuarto lugar, los servicios de asesoramiento y asistencia técnica. En quinto lugar, los estudios y formación especializada en derechos humanos con la difusión de información y sensibilización de grupos sociales y grupos oficiales en esta materia. El acceso y la democratización de la información debe conformar el eje transversal de la actividad de promoción. Por esta razón, hoy en esta audiencia que convoca la Comisión Interamericana para observaciones sobre el proceso de fortalecimiento, el Instituto señala que número uno, que los estados miembros de la OEA son los primeros obligados en promocionar los derechos humanos de acuerdo a obligaciones de respeto y garantía que establecen los tratados de derechos humanos. En segundo lugar, que para cumplir con su obligación, los estados tienen que contar con planes nacionales en derechos humanos y específico dándole competencia a las instituciones nacionales de derechos humanos con suficientes recursos para cumplir a cabalidad con el rol de promoción y coordinación. Que la CIDH, en tercer lugar, es el único órgano de protección con competencia sobre todos los estados de la OEA, por lo que esta misión debe verse fortalecida por la promoción progresivamente en el sistema interamericano. En cuarto lugar, que la misión de promoción de la Comisión Interamericana es técnica y gira, como dije, en torno a su rol de protección con otros organismos y actores del sistema que realizan actividades promocionales en términos más generales o específicos como fue la reciente 36ª Asamblea General de la Comisión Interamericana de Mujeres a la que asistimos para cooperar con sus planes y desarrollo. En quinto lugar, el Instituto Interamericano considera que el objeto y meta principal del marco estratégico de promoción es la educación, es el cumplimiento del derecho a la educación en derechos humanos en la educación pública como clave del futuro democrático y del sistema interamericano. En sexto lugar, que el Instituto ofrece modestamente su experiencia de más de 30 años de trabajo en la sensibilización en derechos humanos, en los planes y programas con una plataforma virtual en operación accesible en todo el continente. En séptimo lugar, que la promoción y la protección son actividades interrelacionadas para el pleno cumplimiento de los tratados, persiguiendo un solo objetivo, la efectividad del goce de los derechos humanos y la protección ineludible de las víctimas o de las presuntas víctimas en las personas y en las comunidades de las Américas. En octavo lugar, que la promoción es un medio y debe realizarse organizadamente a través de un esquema, a través de un plan, a través de un marco estratégico con competencias de las partes, actividades, presupuesto e indicadores de logro. En este sentido, en noveno lugar, la promoción estratégica debe considerarse por todos los actores del sistema interamericano. Y una muestra de lo que es una cooperación exitosa en este esquema es el programa asociado que suscribimos por acuerdo conjunto entre las secretarías de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y de la Dirección de este Instituto Interamericano de Derechos Humanos en agosto del 2004. Y finalmente, que la promoción y la educación en derechos humanos ya no pueden viajar a pie. La tecnología viaja mucho más rápido y debe de convertirse en la herramienta de acceso para humanizar y democratizar el conocimiento de los derechos humanos entre las poblaciones más vulnerables, entre las poblaciones más relegadas, entre las poblaciones más desiguales de nuestras democracias y debe ser la meta principal como sujeto colectivo o sujeto personal en el sistema interamericano de derechos humanos. El diálogo político y la cooperación horizontal son las herramientas ineludibles, imprescindibles para el progreso del sistema interamericano de las Américas. Y el futuro del sistema interamericano pone su mayor esfuerzo y meta en el fortalecimiento de la cultura y en el respeto de los derechos humanos en el ámbito interno y apunta a adecuar las leyes y la justicia interna como las primeras garantías de protección para que los problemas de derechos humanos se resuelvan internamente y acudir menos y con menor regularidad al sistema interamericano de derechos humanos. La educación pues es la madre de la promoción en derechos humanos y la educación pública es fundamental para democratizar los derechos humanos en la región. Debe de constituir una prioridad ineludible y absoluta para la promoción de los derechos humanos en nuestro continente americano. La siguiente participación es de Juan Carlos Gutiérrez de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todos los asistentes de esta audiencia de fortalecimiento del sistema interamericano. Queremos inicialmente manifestar la importancia que han tenido los órganos del sistema interamericano en nuestro país. En México en los últimos años a partir de las decisiones de la Corte Interamericana y la influencia de la Comisión se han logrado reformas estructurales muy importantes en nuestro país como la restricción al fuero militar y el acceso a una mayor justicia para mujeres víctimas de feminicidio. Además han sido cruciales las medidas cautelares para fortalecer a defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo. Al respecto y sobre fortalecimiento del sistema interamericano nos parece crucial manifestar nuestro apoyo a la posición que ha tenido el gobierno mexicano y que ha expresado en la Asamblea General de Cochabamba, Bolivia y ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en mantener una defensa concreta y contundente del sistema interamericano, garantizar su autonomía y su independencia. Creemos o resaltamos mejor las palabras del embajador Joel Hernández, quien ha dicho públicamente que el compromiso de México es mantener la defensa irrestricta de los órganos del sistema interamericano. En este sentido nuestro papel es y será que a partir del nuevo gobierno del presidente electo Enrique Peña Nieto, quien a partir del 1 de diciembre se posiciona, las organizaciones vamos a mantener una vigilancia sobre ese posicionamiento y queremos invitar también, y así lo hemos hecho en una carta pública, al nuevo gobierno a mantener esa posición ante los órganos internacionales de la OEA. México es un país crucial, es un país importante, es un país fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de los órganos del sistema interamericano. Nosotros creemos además que debe dar un ejemplo a nivel nacional y avanzar en el sentido de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y de las medidas cautelares. Por último, queremos además mencionar que consideramos importante que la Comisión, en aras de fortalecer su capacidad en los países miembros de la OEA, debería estudiar la posibilidad de realizar audiencias temáticas de casos y de situaciones generales en los países miembros de la OEA. La Corte Interamericana lo ha venido haciendo y ha tenido mucho éxito porque cumple algunos objetivos, entre ellos un mayor conocimiento de los funcionarios públicos del Estado donde se desarrolla la audiencia y un mayor fortalecimiento de la sociedad civil y conocimiento de los temas que trabaja el sistema interamericano. Queremos manifestar nuestra propuesta, enviar un saludo, agradecer a la Comisión Interamericana por esta audiencia pública y esperar que el proceso continúe como ha venido surgiendo en materia de lograr un único objetivo y es fortalecer el sistema interamericano y los derechos humanos en el continente. Muchas gracias. 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 Bueno, también ha significado que en el caso de Marino López y otros de nuestros hermanos, que fueron asesinados violentos, que fueron asesinados violentamente por la operación Génesis entre ejércitos y paramilitares, gracias a la CIDH, pues esa verdad ya salió a robar por el mundo. ¿En qué nos han servido las medidas? Bueno, primero en el caso del Naya, porque debido a la incursión paramilitar del 2002, que fue muy difícil para todas las comunidades, logramos en primera medida sentar al gobierno para tratar de esclarecer qué es lo que estaba pasando con las comunidades y así poder evitar en un momento una segunda incursión. Eso pues se ligó a muchas cosas que estábamos atravesando en cuanto a la exigencia por el reconocimiento a la titulación colectiva, el derecho a la vía, al desarrollar nuestras propuestas de comunidad. Entonces, eso marcaba todo lo que eran las amenazas contra los líderes, las actividades que se venían desarrollando para exigir el cumplimiento a esos derechos. Entonces, pues nos fue bastante difícil. Con esta medida se logró, en gran parte, que el gobierno y la comunidad nacional e internacional colocara ojos, que también estuvieran muy pendientes de lo que pasaba en esta región y conocer más de ese cajelo por qué era el desplazamiento, por qué nos querían sacar de nuestro territorio y detrás de todo esto qué estaba pasando. El de las medidas cautelares, pues difícilmente habríamos podido lograr las exhumaciones como también algunas respuestas por parte de la Fiscalía y que pronto han revivido algunas cosas cosas que han activado, ¿no? Y gracias a las medidas, pues hemos logrado tener como quizá de pronto esa respuesta, ¿no? Hemos estado más unidos también, pendiente entre sí, de cada una de las familias, siempre en la búsqueda de la verdad. Y las medidas cautelares han sido un aliciente para buscar justicia, ya que gracias a ella nos escuchan. Gracias por su atención y participación. Reitero, vamos a tener un receso de diez minutos y reanudamos para la segunda etapa de participación. Gracias.